Miren que nuestros hijos en antes se podían bañar en ese estero, ahora nosotros tenemos que acostarnos temprano cerrar las ventanas porque no se puede estar acá afuera por la hediondez de este estero. En antes nosotros nos bañábamos, cogíamos algún pescadito y nosotros más que sea no podíamos comer, pero ahorita ni eso, ni eso se puede consumir. Ya es demasiado con esto, ya nuestros hijos no pueden vivir tranquilos, se enferman, ellos ya al golpe de seis de la tarde comienzan a estar con que no pueden respirar bien porque la estadiondez es algo que nos pica hasta la garganta, la nariz, no podemos respirar bien, por favor esperando que nos ayuden y nos colaboren. Peor cuando llega el sol, es algo que es insoportable, ya no aguantamos, no soportamos. Le solicitamos por favor aquí a la junta por aquí al alcalde que por favor nos ayude, que nos venga a ayudar a solucionar este problema, por favor esperando que nos vengan a ayudar.